Decimocuarta fecha de la primera B nacional e Independiente tenía una visita de riesgo en San Francisco, Córdoba, frente a Esportivo Begrano, pero, claro, él tiene el ancho de espada para la gente del rojo, sin lugar a dudas, que es Facundo Parra. Jugó un poquito más de 20 minutos y la primera gran combinación que tuvo el equipo de Omar de Felipe, apareció el goleador para poner la cabeza y decretar el 1 a 0 que lo ubica a Independiente a solamente 3 puntos de unión, quien es el último que estaría ascendiendo si el campeonato terminase hoy. Falta un montón, falta muchísimo, pero Independiente ganó en una cancha donde no todos ganan, donde es muy difícil jugar y se llevó 3 puntos de oro.